En España hay más de 11.000 mujeres cazadoras. Son solo un 1,5% del total del sector, pero la cifra va a más. El número de licencias femeninas se ha multiplicado en la última década. Su papel también ha ido cambiando. Hace muchos años las mujeres participaban de la caza como acompañantes. Hoy son protagonistas. ¡Ven la cara! ¡Búscalo! De nuestras abuelas, en este caso, eran las que protagonizaban esta actividad, pero de una forma de un segundo plano, de ve y cázame un par de conejillos para hacer un guiso. Y ahora nosotras hemos aprendido, hemos acompañado a nuestros familiares, sobre todo a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestros hermanos, a los abuelos, en esta actividad, hasta que nos hemos convertido en protagonistas de la misma. Elena forma parte de esas 11.000 mujeres cazadoras en España, solo un 1,5%. Una realidad que conoce bien. Desde el estudio de mujer cazadora en España, que hemos realizado desde Fundación Artemisa, la mujer cazadora, como norma general o como la mujer representativa de este estudio, es una mujer joven de menos de 40 años, con estudios medios superiores, incluso estudiantes universitarias, con un ingreso medio de entre 1.000 y 1.500 euros al mes, que prefiere la caza mayor a la menor, que va acompañada de sus perros y disfruta de la conservación, del ocio de la familia. El número de licencias femeninas se ha multiplicado por cuatro en la última década. La tendencia, nos dicen, va al alza, asegurando así el futuro cinegético. En redes sociales le da una imagen más limpia a ser cazador o cazadora, desde un punto de vista de la conservación, de disfrutar del día con los amigos, con la familia, con nuestros perros, y no tanto como esa bolsa o esa percha de caza. Una cosa es ser cazador y otra cosa es ser furtivo. Cuando tú eres cazador no tienes por qué esconderte de nada, es como el que le gusta el fútbol, le gusta el baloncesto, la natación, es tu afición, es tu hobby, y no hay que esconderse al revés, hay que darle visibilidad para que ese relevo generacional, esos jóvenes puedan ver que esto se puede hacer y que no hay ningún tipo de problema. Soy Nazaret Tarjuelo, miembro de la Federación de Caza de Toledo, y llevo el área de la mujer cazadora. Para mí es muy importante las redes sociales porque me gusta expresar lo que siento, me gusta expresar lo que hago, y creo que es una actividad, es una más. Yo soy cazadora en mi pueblo, en Villacañas, pero soy la única chica, por desgracia, que caza en mi coto. Mi zona es una zona donde hay mucho conejo, donde hay perdiz, y es lo que he vivido siempre. También he practicado la caza mayor, pero a mí me encanta salir y andar con los perros, machacar el monte, machacar el campo, y practicar lances. Los medios de comunicación y las redes sociales reman a favor. Nos convierten en testigos de la incorporación de la mujer en el sector, y mejora la imagen que la sociedad tiene en general de la actividad. También a su contribución medioambiental, cultural y sobre todo económica. Las empresas cinegéticas, como las orgánicas que organizan las cacerías, hasta los hoteles, la hostelería, cada pueblo, pues ya que vas a cazar a un sitio, pues vas a visitar un monumento, un museo. Su impacto sobrepasa los 650 millones de euros, 200 de ellos en Ciudad Real, y genera más de 23.500 puestos de trabajo. La caza es fundamental para Guadalmé, para que siga creciendo Guadalmé. Yo estoy aquí por la caza. Adoración es realera en esta pequeña localidad de apenas 700 habitantes, en pleno Valle de Alcudia. Con toda la seguridad estoy yo sola, de mujer yo sola, porque normalmente la gente joven están trabajando, no porque ellos sean ni más ni menos, simplemente están trabajando. Aquí no tenemos nómina. La nómina, como yo digo, si vas a montear, ten en cuenta que los perros son ocho meses echándolos de comer y cuatro meses trabajando. Pero es un oficio que te gusta, que te tiene que gustar. La mitad de las parejas de los cazadores comparten actividad, como afición y como forma de ganarse la vida. Yo veo gente muy joven que están monteando, que les gustan los perros, que están metiéndose esta pasión para el cuerpo, como yo digo. Y cada vez más, de muchachas jóvenes que van a montear con los maridos y con los novios. Solas o acompañadas, su presencia es cada vez más visible. Tramo a tramo, están consiguiendo acortar su camino.